Seguramente en los últimos días mientras te encontrabas viendo momazos en Facebook has visto este video circulando en las redes sociales, pero ¿quién es ella y por qué es tan famoso este video? ¿por qué hace esos gestos? y la verdadera pregunta es ¿dónde está McQueen? El video de esta chica está conquistando el corazón de todos los pajeros del mundo, pues cientos de posts de este video están recorriendo las diferentes páginas de Facebook y el principal motivo por el cual esta chica se hizo tan viral es porque es una actriz no por, su nombre es Ultraviolet Darling y puedes encontrar sus videos en las diferentes plataformas que ustedes ya deben conocer. Pero como siempre yo no incito a la gente que vaya a verlo, esto solo es un video meramente informativo y yo cumplí mi misión como buen soldado de dios con esta información, así que no me hago responsable de lo que hagan todos los pajeros después de ver este video. Hasta aquí el video de hoy, dale like, suscríbete, comparte si quieres recibir más noticias, tops, salseos, hasta la próxima. Hasta aquí el video de hoy, dale like, suscríbete, comparte si quieres recibir más noticias, tops, salseos, hasta la próxima. Hasta aquí el video de hoy, dale like, suscríbete, comparte si quieres recibir más noticias, tops, salseos, hasta la próxima.